Un fin de semana violento se genera en Santa Rosa de Lima, iniciando el viernes en horas de la noche, donde las autoridades fueron alertadas de un homicidio en la colonia El Prado. La víctima, Fabio Osmín García Pineda, de 34 años de edad. En relación a este hecho, las autoridades se mostraron herméticas y no dieron mayor información. El ahora fallecido elaboraba, como tradicionalmente son conocidos, quienes transportan personas en su vehículo, picacheros. El domingo, un nuevo hecho violento se reporta, siempre dirigido a este sector de transporte, en el sector del barrio La Esperanza. La víctima, José Ascensión Álvarez Melgar, de 54 años. Dicha persona se dedicaba a trasladar personas en su vehículo personal. Y este día, en horas de la mañana, al parecer, dos sujetos le efectuaron disparos de arma de juego, por el cual estamos realizando lo que es un fuerte dispositivo para dar con el parero. Le agradecemos a las personas que tengan información, hacer una llamada al sistema 911, para poder orientarnos dónde pueden estar y quiénes son estos sujetos. Es de tomar a consideración que un par de días atrás, otro picachero fue asesinado, en la calle que conduce hacia el Cantón San Sebastián. Hace el momento, las autoridades le dan mayores detalles. Estamos investigando este hecho, ese es otro caso que es otra investigación por aparte. Así también las autoridades reportaron otra escena, la cual se generó en el municipio de Nueva Esparta. Una persona fue atacada con arma de fuego, trasladada de emergencia a un hospital privado en Santa Rosa de Lima, donde este domingo falleció. La víctima fue identificada como Oscar Arnoldo Velázquez, de 34 años. Para Noti9, informó Roger Baires.